Mi hermana nació en Posadas y cuando terminó la secundaria fue a estudiar a Inglaterra y después se trasladó a Barcelona, que desde ese tiempo estuvo viviendo allá. Hasta hace tres meses que decidió ir de vacaciones por justamente tres meses a Tailandia y comenzó ahí, le gustó tanto el lugar que comenzó con un emprendimiento turístico en una de las islas, se le llama Copenhagen. El jueves primero de noviembre a la madrugada Daniela sintió un fuerte dolor de cabeza y junto a un amigo concurrió a un centro de salud cuando determinaron que debía ser trasladada al hospital de Bangkok, dada la complejidad de su estado. Alejandra, hermana de la mujer de 49 años, explicó que el primer diagnóstico fue ACV hemorrágico y que debía ser operada, por lo que fue necesario conseguir cierta cantidad de dinero. Ahí la detectaron que tuvo un ACV hemorrágico, la hemorragia estaba presente, había que operar lo más pronto posible, así que a las 20 horas la operaron, fue la primera cirugía y al no reaccionar a las 72 horas la volvieron a intervenir y hasta el día de hoy, hace 21 días que está en estado de coma, no despierta. Los familiares quieren traer las misiones, para ello cuentan con distintas vías de colaboración, como Facebook, Ayudemos a Daniela González Preus. Allí hay un enlace desde el cual se puede acceder a la plataforma que permite hacer la donación online. Los costos al día son altísimos, tuvimos que pagar el hospital que era totalmente privado, bueno ahora se le trasladó al hospital público. Daniela sigue internada en coma en Tailandia, cada día que pasa hace crecer más la presión por su delicado cuadro y por el dineral que cuesta el tratamiento médico. Sus familiares están apelando a la solidaridad de todos para poder reunir el dinero que requiere mantener con vida a Daniela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!